BOOKS AND STORIES PRESENTA Cuéntame un cuento Cuentos Para jóvenes lectores En el día de hoy Leeremos un cuento Del autor e ilustrador Oliver Jeffers El cuento del día de hoy Se titula Perdido Y encontrado Abramos Esas ventanas Para empezar a leer Y vayamos Al mundo de los cuentos Perdido Y encontrado De Oliver Jeffers Una maleta Para Rory, Peter Y Brian Había una vez Un niño Que un día Encontró Un pingüino En la puerta de su casa No tenía idea De dónde había salido Ni por qué Lo seguía A todas partes El pingüino Se veía triste Y el niño Se preguntaba Si se habría perdido El niño Decidió ayudarlo A encontrar Su camino A casa Fue a la oficina De objetos perdidos Pero nadie Había reclamado Un pingüino Les preguntó Entonces A unos pájaros Si sabían De dónde Podría haber venido Ellos Lo ignoraron Hay pájaros Así Le preguntó Después A su patito En la bañera Pero el patito Se alejó Nadando Tampoco Sabía nada Esa noche El niño Se fue a dormir Desanimado Quería ayudar Al pingüino Pero No se le ocurría Cómo A la mañana siguiente Averiguó De dónde Es que Vienen los pingüinos ¿Habría modo De llegar allí? El niño Corrió Hacia un barco En el muelle Y preguntó Si podrían Llevarlos Al polo sur Pero su voz Se perdió En el sonido De la sirena Del barco Lo mejor Sería ir remando Pensó En un bote fuerte Y de buen tamaño Así que Sacaron un bote Del cuarto De los trevejos Del niño Y lo equiparon Con todo lo necesario Empujaron Su embarcación Al agua Y se hicieron A la mar Remaron Hacia el sur Durante largos días Y noches Mientras El niño Contaba historias Que el pingüino Escuchaba Muy atento Atravesaron Mares Tranquilos Y olas Altas Como montañas Hasta Que llegaron Finalmente Al polo sur El niño Estaba feliz Pero el pingüino Parecía triste Otra vez Su compañero No ayudó A bajar Del bote Bienvenidos Al polo sur Llegó el momento De despedirse El niño Se alejó Remando Saludando Al pingüino Al volver La vista Se dio cuenta De que El pingüino Se veía Más triste Que nunca Era tan extraño Viajar Sin compañía Y mientras Más lo pensaba Más comprendía Su error El pingüino No estaba perdido El pingüino Se sentía Solo Tan rápido Como pudo El niño Dirigió de nuevo El bote Hacia el sur Llegó de nuevo Al polo Pero ¿Dónde estaría El pingüino? Por más Que buscó Y buscó No lo pudo Encontrar Triste El niño Retomó El camino A casa ¿A quién Le contaría Historias Ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? En ese instante Algo En la lejanía Llamó Su atención A medida Que el bote Avanzaba Ese algo Fue creciendo Hasta Convertirse En el pingüino Se abrazaron Muy fuerte Y así El niño Y su amigo Regresaron Juntos a casa Compartiendo Maravillosas Historias Durante el viaje Y así Llegamos A nuestro Fin del cuento Espero Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo cuento Adiós Música 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 Gracias por ver el video.